de la mujer. Gracias. Nosotros soy Marlene Sosa Rubalcaba y bueno, para la mujer ponga mucha atención porque tenemos aquí al doctor Luis Ramírez de Women's Health Institute of South Texas que viene a hablarnos acerca de ese tan molesto dolor cólico menstrual. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Y bueno, cuéntanos por qué a las mujeres nos da ese cólico menstrual. Bueno, el término médico se llama dismenorrea. Eso quiere decir dolor, dolor durante la menstruación. Ahora, esto puede ser tan leve como que el paciente no tiene realmente síntomas importantes o puede ser tan incapacitante que no puede desarrollar su vida normal durante este periodo. Tenemos lo que se llama la dismenorrea primaria, que es básicamente de la que vamos a hablar hoy. Esto está dado por una serie de substancias que tiene la matriz que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas son las que van a regir la cantidad de contracciones, la fuerza, pero sobre todo la intensidad de ellas. Entonces, es un desequilibrio químico en donde hay un aumento de estas prostaglandinas, que son las que producen las contracciones. ¿Qué es lo que duele? Que es la contracción, eso exactamente lo que va a doler. Ahora, se llama primaria porque no existe ninguna otra enfermedad que la cause. De ahí que existe la dismenorrea secundaria, que es cuando la paciente tiene alguna otra enfermedad en la pelvis, por ejemplo, pólipos, fibromas, endometriosis, adenomiosis, etcétera. ¿Sabes que cuando hay endometriosis viene siendo un dolor muy fuerte que causa vómito, causa de arrea y la persona está casi gritando en cama? Sí, la endometriosis es otra enfermedad, pero es la matriz tiene una capa interna que se llama endometrio. Por alguna razón, esta se sale de la matriz y va a lo que sería la cavidad abdominal. Puede estar a nivel de los ovarios, de los tubos, del peritoneo, etcétera. Cuando viene la regla, esto sangra y produce un sangrado interno y eso es lo que produce el dolor y cicatrices. Bueno, y de hecho es cuando no sale el flujo de la sangre y es cuando causa más dolor interno. Hay veces que puede haber lo que se llama cicatrices o estenosis del cérvix, que es el cuello de la matriz, y eso puede llegar a producir dolor, pero básicamente el dolor es por la intensidad de las contracciones. Me di como lo que queremos saber todas las mujeres, ¿cómo podemos aliviar este dolor o tal vez evitarlo? ¿Se puede evitar? Bueno, no, no se puede evitar. Realmente podemos mejorarlo mucho. Si es la dismenorrea primaria, podemos usar medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar combinación con anticonceptivos orales y otro tipo de medicamentos que van a responder muy bien. Ahora, si es una dismenorrea secundaria, generalmente introducimos una camarita de televisión dentro de la matriz que se llama histeroscopía, y con eso podemos ver si existe alguna patología o alguna enfermedad propia de la matriz, en ocasiones tenemos que meter una camarita dentro del abdomen para buscar precisamente esto de la endometriosis y poderle dar un buen tratamiento. Bueno, pues ya escucharon, señorita, señora, si usted sufre de dolores crónicos, de menstruación, no tarde más en acudir con el doctor Luis Ramírez, el teléfono aparece en pantalla, y la dirección, y tenemos otra grafica, vamos a ver la otra locación, ahí lo tenemos, el doctor Luis Ramírez, el teléfono aparece en pantalla para que usted se encuentre sana, y bueno, que la menstruación, que es algo natural en la mujer, no trunque su vida. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, es un placer estar con ustedes. Igualmente, y bueno, pues continuamos en Buenos Días Frontera, comuníquense porque tenemos la gran promoción de la película de Béisbol, así que no se vayan.